MENOS MAL QUE ESTÁS BIEN ¿Cómo has llegado hasta aquí? No fue fácil Al menos no he sufrido más Episodios No puedo decir lo mismo Creo que he encontrado un medio de transporte ¿Crees que arrancará? Solo hay un modo de saberlo ¡Mierda! ¿Qué estás haciendo? ¡Contesta aquí! ¡No! 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 ¡Oh no! Ni de coña voy a morir aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! No sé cuánto tiempo estaremos a salvo aquí. ¿Y ahora qué? ¡Sebastián, están encima! ¡Uno menos! ¡Enemigo a la derecha! ¡Siguiente! ¡Cúbrete! ¡Nos disparan desde arriba! ¡Adiós! 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 ¡No te pongas nervioso! ¡Ha caído! ¡Dale! ¡Por arriba! ¡Hay muchos! ¡Aún hay más! ¡Adiós! 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 ¡Ha faltado poco! ¡Ha faltado poco! ¡Adiós! ¡Sigue por la izquierda! ¡ Onun! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ...¡Adiós! ¡ Rice! ¡Con no! ¡Vamos! ¡Mueve este cacharro! ¡Mueve este cacharro! Del hospital psiquiátrico Beacon. Está siempre a lo lejos. Ese trasto al que me encontraste enganchado, lo he visto en varios sitios. Ya, y yo. Parece que es exactamente el mismo, pero no podemos estar seguros. Me he dado cuenta de que cada vez que me encuentro uno, parece que estoy cerca del faro. Podría ser solo una coincidencia, pero como he dicho, es como si hubiese alguien detrás de esto. Así que crees que tenemos que ir al grano e ir directamente al hospital. Exacto. Buen trabajo, detective. Parece que el lado derecho es el camino más corto al hospital. ¡Joser! ¡No! ¡Sácanos de aquí! Ahí hay una ambulancia. Lo mismo tienen un botellín o algo así. Voy yo. No, voy yo. No dejes que suba nadie. No, voy yo. ¡Gracias! 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 Tengo que hacerme con esa ametralladora. 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 Tengo que hacerme con esa ametralladora.